Juego. Vamos a seguir banda con el cuarto capítulo del Residente Malévalo 6. Nos quedamos en este pedo. ¿Cómo se juega? Chango, si vuelo estoy pensando que en el 7 sí voy a tener que irme al Twitch, porque no sé si se vaya a aguantar la compu grabar y el juego. ¿Estás bien? De vivir. No, hombre, esta señora. No aguanta nada. Bien, no me preocupo. Vamos. Vámonos, pues. Vaya, menuda. ¿El 5? Este es el 4, mujer. No me ande confundiendo. Usted no sabe, no le sabe, no le sabe. Ay, no es el diablo. Qué pedo, ficha zombie. Entró bien campante de la vida. Ah, no, es una mano. Creo que no, este es el 4, porque ayer este, no nada más grabé 3 capítulos. Ay, voy a subirme tantito al volón porque no escucho el juego. Escóndese. Escóndese. Y creo que cuando pase el bicho, debo salir. Y ahí es cuando le pego. Bicho, bicho, no sale. Órale, güey. Bicho cristiano. Uy, se va a regresar. Ah, maldito, se dio cuenta. Changos. El bicho de la basura. Un poquito, Ana. Escóndete. ¿En dónde me esconda? Listo. A ver si no me ve. Pero me salve. Según esto ya está. Uy, se va a regresar. Nah, hombre. Estaba escuchando unos rolones ochenteros disco. Que hijo de su madre. No me acuerdo si ese güey es ciego A ver aquí que hay A ver, según este pedo es para acá Y no me voy a ir a aventar A las fauces de ese güey Yo ese güey no escucho el ruidero Te quitará calas, te quitará cátelas Se ve ahí bien obvia Anuma, ay pues ya viste la película para que veas el resumen Ay no sé si es una araña, ah si es una mosca Viene chingadera carriendo en mi pared y dije ay no diosito Padre nuestro que estás en el cielo Pero no sirve una mosca Casi del vuelo de estas moscas Ahora le pinche mosca Uy 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 Dijo chui Jacy cállate cállate Uy ahí viene Jano Pero van al mismo lado Jiji Jiji ¿Qué? ¿Cómo demonios? Ay Bueno pues ni pedo Mínimo voy a agarrar esto Me supone que aquí hay unos botes Huevo Ay me agarró Pinchamosca Sí me vio Tienes razón Ya me desvío Justo como él Ah pinche mosca Quieta y perra Ay no Casi valgo matriz Dejo de su botabla Ah Cago 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 Ya se ha encontrado Vámonos de aquí Escóndete Mierda Correle perra Ay no está lleno Ábreme Sherry Ay si me dejo Jiji Pues sí Ana Pero es que Me equivoqué Por poquito ¿Verdad? Es que se me fue el dedo Sí no man Pinche bote de basura No tenía idea De que Si tuvieran cosas La verga La mosca Ya vimos la película De la mosca Ana Pero Ahorita que me acuerdo Aquí debe de haber Esto Pues sí pero También es como que Sea muy fiel A las cosas Que se usan Aquí Padre nuestro Que estás en el cielo Ah ni siquiera sabía Que era un laberinto Aquí Ay me pica la piernita Entonces puede que haya algo aquí No Vámonos Sí un poquito No tan vieja Como unas que hemos visto Pero bastante sí Está curiosa Porque Al chile casi no la entiende Solo era Como se transformaba El vato Y se hacía Cada vez más cochino Chale Allí había un emblema No se abre Ay no Mierda Corre Mierda Ay me atrapó Todo por barrarme Antes Todo tonto Jiji Sí sí Como sea Ya sabemos Esto Así está chida Pues sí Pero no le pasa Todo este pedo Psicológico Ah no ma Ya me había pasado La de sector 9 El sol es como Pues Un vato lo quito Intentando Salvarse Mierda Corre Mierda Mierda No es por lento Es porque Mira Este pendejo ¿Ves? 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 De repente Llega bien rápido Y No me deja Barrerme Y luego Llega bien lento Y se barre Mierda Mierda Corre Vamos pues Ahí está Ahora sí Pasé Correle Pinche Sherry ¿Por qué Te quedas Ahí quieta? Ay no seas Pendejo Tú también Creo que Empujé a Sherry No puede ser No puede ser No podemos ir sin esa llave Vamos ahora ya A ver si Rífate Jake Necesito que lo distraigas Ah pinche mono Fue por Sherry 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 Lady Ah te iba a decir Si Intentamos Este Poner el Resident 8 Pero me acordé Que no está Descargado ¿Verdad? Y pues resulta Que así No se puede Juegar Se ve Chido que Steam Diera un servicio De juegos De nube De juegos No que todos Los juegos Estén en una nube Pero sí Un cacho Ah no puede ser Che que Pinche mono Es que también Sherry se le avienta Al mosquito Así como No podremos ir Sin esa llave Vamos ahora ya Vale pinche Sherry Ahorita 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 Es que mira Quiero Que Sherry Llega para allá Abajo Para hacer este ¿Qué pedo? No hombre Ya viste Explote una cosa Le disparé al wey Y se fue por Sherry A huevo Ese wey Solo quiere Matar Perra Maldita Ahorita 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 Ahora sí Ahora sí Ya voy por ese wey Directo Que nada más No rifa La Sherry En eso del sigilo Ah mira Se ve en la cabeza De Jake Como se divide Su Su textura De cabeza No manches ¿Viste otra vez? ¿Viste otra vez? Qué basura Es que si me acerco mucho Ana Me va a agarrar De una No quiero eso ¿Verdad? No queremos ir sin esa llave Vamos a por ella Cherry Cherry Lady Smoking up the ocean Listen to your heart Cherry Cherry Lady Está lleno Tino Ah maldita Me cargas la verga Pues ya Ya que Ana Ya que Porque pues nada más Este wey Nada más No Nada más No Sigue un poquito Es que no manches Ya le pegué Ya le maté Un insecto Y nada más El wey Va por Cherry Hasta le disparé Al wey creo Mira otra vez No puede ser Pues es que no Ana No estás viendo Cómo La tritura de una Tienes que me acerque Así Así tan de huevos No podremos ir Sin esa llave Pues creo que sí ¿Verdad? Vamos a caer Sin piedad Vale Es que creo que le pega A una de sus Monsecares Ah nomás ¿Viste? Es que son nomás Son nomás Debería de funcionar No podremos ir Sin esa llave Vamos a ver Mira Tengo Otra idea No la neta No tengo otra idea Nada más Voy a dispararle A sus wey Esos Ah ¿Alguien llegó? ¿O eres tú? Ahora sí Vino por mí Pero no manches ¿Ves? Te estoy diciendo Nada más pasa Para que me mate Más rápido Ay la Ariadna Señora Señora Dígale Les que ya me paguen Mis 50 varas Por favor Sí Salió que Ariadna le dio Este like A la pública Al video Señora Por favor Dígale a la Liz Que ya me pasen Mis 50 varas Ya hasta comí 20 veces Tacos dorados Ya todo De vida No me pagan Mis tacos Ay no puede ser ¿Ves? Hola señora ¿Cómo está? Pásenle a Gracias Sobretos 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 Pónganlo en la tele Pónganlo en Así en todas partes No podremos ir Sin esa llave Sí señora Vaya con La Liz Dígale Dígale Ya te quemaste Por 50 varas Dígale 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 ¿Qué le corre Señora ¿Qué le corre Ah no puede ser Ya viste No que me acercara No que me acercara No hombre Chapulina Yo digo que es que Esta Sherry No tiene cuidado A ver Vamos a intentar Otra táctica Voy a matar Sus bichos Desde antes Ay no puede ser Yo ya me barré rápido Y me sigue agarrando Es más Me dio una vueltereta Antes de que él llegara Hacia mí Y aún así Me chacaleó A ver Tengo una idea Vamos a poner Esto aquí ¿Cuál Encerrar Anastasia Si estaba Enfrente A ver Se supone Que el pinche monstruo Se debió De haber ido Para allá Ah si se fue Para allá Jake Necesito que lo distraigas No ¿Qué? Ni siquiera estaba Este Cerca de mí El güey Todavía le faltaba Pasar el pilar Pues es que yo Quería que la cinemática Ganaran O sea Primero pusiera La cinemática Y después Me intentara Desvivir Pero bueno Ya me di cuenta Que eso sí funciona Él puede Es que también Me puse a pisar Vidrio Bueno Hielo Sherry Vale Jake Necesito que lo distraigas Con el pinche Sherry Bueno Era más fácil De lo que esperaba No Donde pises hielo Sherry Te voy a matar Un madrazo Bueno No Ay no Uy Uy Dijo Chuy Sí Ya por fin Ahora apretes Esa Ay Qué caballerosa Abrió la puerta Ay qué pedo Creo que hay que hacer esto Más rápido No es un buen momento No manches Porque se quitó Ay no Ya abrió Ya nos va a desvivir Sherry Nah Pichichero Peta Qué lenta Qué lenta es esa vieja Era para que pasara Desde hace una hora Ay me pica la planta del pie No es un buen momento No es un buen momento No es un buen momento Cómo es Cómo es Sherry 20 Ay el diablo Es como esos vendedores Que nunca se dan por vencidos Ay el diablo Eh Qué pasó Señora Adrienne Uy a ver Qué pasó Qué pasó Diga Si se hizo la víctima O Qué hizo Ay Ay Mis aras Mía me duelen De estar haciendo esto Cámara Sherry Vente no puede ser que mamada yo le hice bien que se pone a sacarse los mocos no hombre ahora porque su papá todavía que su papá es más si es cierto el señor a mí me pidió el dinero pero o sea se lo preste a la Liz no hombre se pasa de veras él no, no, no fue culpa de la Liz yo la vi yo no culpa del señor chica la madre hay otra puerta ay diosito ahí viene ese güey cámara chery córrele ay no mami si no llego ¿pero señora? pero fue la Liz yo la vi gana pinche mono ay no puede ser me va a ganar otra vez ahhh maldito deja chery ahhh me carga la madre bueno a ver voy a conectar el control a ver si así es más rápido pues si lo ubico bien peche juego que no me quiere dejar ganar a ver ya le puse control es que también chery se queda sacándose los mocos en vez de ayudarme mira que rapidez si, 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 si si, si pero a a Liz a Liz que ella sea la que tenga que ir a chambear jajaja va, va, va señora mira que diferencia con el stick si está bien en corto es como esos vendedores que nunca se dan por vencidos ay se me atoró el dedo es que nomás si está diferente con el stick cámara chery púrate ah nomás de a una si se tarda si no manches ahí está ya con eso con eso con eso así cambiamos de control ay ay la cagué ahí está vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a pero cobrele intereses señora a la Liz a la Liz cobrele intereses ay maldición ah todo pendejo el espacio no clic ya decía yo listo tomala wey lo logramos lo hemos derrotado por los pelos por los pelos ay 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 ¿Qué pasa? Vámonos. Escucha tu alma. Ya era ahora. Ah, qué pedo. Ay no, otra vez ese wey. ¿Mucos? Nos madrio. Venga super chica. Sí, 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 yo digo que sí. Esas inyecciones energéticas tuyas son la leche. Así que eres Wesker Jr. ¿Wesker? Te equivocas. Albert Wesker era un auténtico imbécil. Un necio que intentó destruir el mundo. También era tu padre. ¿Qué? Lo que te hace heredero de una sangre muy especial. Tengo un granito en el hombro. Lo que estoy intentando ponchar pero nada más no se deja. ¿Qué? 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 oh si se pudo no manches piche granito ya salió casi completo ay ablachino ah canijo no voy a dejar bolas no no sé qué la neta sí ya se les fue ay qué fuerte ay canijo la chers adiós celda de mierda ha sido todo un paraíso dos sujetos han escapado de sus dependencias no pueden abandonar las instalaciones se autoriza el uso de armas de fuego orale wey dos sujetos han escapado de sus dependencias no pueden abandonar las instalaciones okey 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 yo no fui no 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 es que no tengo armas es que no tengo armas ahhh ahhh okey 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 o Ahí se ven perros Chale, yo me estoy desangrando aquí Ay, Diosito Creo que sí, Ana Se supone que este güey no se cansaba Mira nomás Se movió tantito y se canso Creo que el chiste de este güey era el sigilo También estos güeyes como no quieren que la gente se escape Si hacen conductos de ventilación tan grandes No, no, no Listo Y no viene nadie Todo es todo bien Mira ese perro Uy, sí Mira nomás Ahí va como corre Ay, no vi la contraseña No hay una grabación Ahí está Es esta cosa rara Omega Y este ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Modelo atómico A ver Este Omega Y el atómico Supongo que era este Ahí Entonces era el otro Era cosa rara Omega Y atómico Es que antes Desde lejos no se veía tan Tan atómico esa cosa Me recuerdo más a la Que tenía Jimmy Neutron En su En su playera Chale Chale Buenas Ojo Se me olvidó que este Capítulo ya debe de haber Acabado Acabado